Lo que yo dine fue a esto ¿Qué es lo que me gusta? ¿Ready? ¡Dala, Dala, Dala! ¿Qué te da? ¿Por qué te dará eso conmigo? ¡Aguan! ¡Cuidale, cuidale! ¡Váganle, váganle! ¡Fuimos, Canoa! ¡Ahí fue madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué haces! ¡Quieta! 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 ¡Ah! 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 ¡Estoy aquí, ven! ¡Eto! ¡Aquita! ¡Aquita! ¡POR! ¡BOR! ¡BOR! ¡Aquita! No, 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 no. I feel like that wasn't my best friend that night. It was the devil. siguen oh my gosh oh my gosh this is awesome ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!